Puebla, tierra de héroes y leyendas de la música sonidera. Ya no es nada más la familia quien te quiere, sino son de todos los lugares y se lo ha ganado uno en el trabajo. Cómo sufrimos, cómo lloramos, al final elegimos creer. Somos por ti y para ti el más poderoso. Sonido famoso. El más poderoso. Familia poderosa. Welcome. Bienvenidos a tu sonido favorito. Hemos esperado mucho este momento. Hemos esperado mucho este momento. ¡Venga! Estás en la frecuencia. Sabroso. Que sábana rueda. Que sábana rueda. Escúchalo. Báilalo. Cumbia. 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 Vas a escuchar la mejor música. Hoy vamos a vivir algo increíble. Cumbia. Báilalo. Cumbia. Estás en la frecuencia de cumbia. El show especial Para ustedes Ahorita está bien aquí Vamos a empezar Con el show Prepárense Porque queremos que todos bailen Échame las luces para pedir para el que vea la banda Porque hay muchos que no tienen saludos De este lado Ya llegó mi famoso creación de Sedwin Islahuaca Mija perdida Ona bien perdida De este lado, ¿qué más? Para la Sandy, la Sandy, la Sandy Almaracho Ángeles de Puebla Sí señor, mi perlita, mi hermosa perlita Guadalajara, todas las dinastías rosas Toda la familia Y papi rey Por ahí alguien que me pase el saludo De los reyes Lanchicolpan La familia Rosado Y para el gato Escríbanme en grande por favor Para el gato, la famosa pelusa La zona sur, ¿para quién más? Para la doble S Vamos a dar una rola para dobles Pero ha llegado el momento especial De la noche Ha llegado el momento de tocar Un disco Que Desde que lo tocó el famoso De ahí Para el real Obviamente Tuvo que ver Javi TV Para saludar A La Habana de Hidalgo Para mi famoso Gallo TV Para saludar A La Habana de Hidalgo De corazón famoso Trapa Tony TV Con esta rola Ahora sí Échale un poquito de humo Papi rey Preparamos luces románticas Pantallas románticas Porque este tema Se lo quiero dedicar A La Chica de Impulsos Mi hermosa Para Pepe Ramos Sonidos de Destroyer La Manzana Ojos Rojos Atzopan Discos El Mase Hasta Nueva York Quiero que escuches esta rola Para las casitas forever Toda la Santa Grifa Presente de Santa Ana Cozautla Raza loca Los famosos Latosos ¡No! ¡Ay, me gustando! ¿Qué pasó? ¡Suéltalo! ¡Con un poco de macharata! ¡Suéltalo, papá! ¡Escúchalo! ¡Ahí! ¡Nacen tres salideros de Medicinas Pobrento Silva! ¡Picheladas Vacansi! ¡Es así! ¡Escúchalo! ¡Y soy súper esporante Que no te merece Te dejó llorar Si me saludo sale por suerte Oye, famoso Te diré que Alejandrito Dorado Zambrano Siempre te voy a rezar la muerte Para Pati Zambrano Y traigo a Guzmán La doble G Para el famoso Alejandrito Dorado Zambrano ¡Uh! ¡Nueve a Nueva York! ¡Oye! ¡Hoy a Medina! ¡Sabe el que uno quiere! ¡Ema para Jasmine y Pati! ¡La Sama! ¡Lo dice Alejandrito! ¡Es el amor! ¡Es el amor! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Llegó la doble S! ¡Doble S! ¡Doble S! ¡Fa, fa, fa! ¡Éntalo! ¡Es el amor! ¡La bella, la hermosa bella! ¡Ahí! ¡Fa, fa, fa! ¡Fa, fa, fa, fa! La bandera es poderosa y con la larga Que gusta el papel Ese es mar Y por a todo Ahora la barra con famoso Es el amor Y a mamis a Miguel de los deditos La mar Mamis a mamita de Mar de Tlaxcala Famosos Somos como la espuma No te lo vamos a subir Oye famoso Contigo es amor El quimio y la joya El duero más en playa en contra Pensecillo Armanillo de agua Puma Miki DJ Rampinero El orelas el cocido Ese es lo mismo Para el duero Pago en el freddy Hasta el cielo Oye Ya no llores Tengo al ser Ya mira En frente a la mujer dormida Famosos Venimos hacia tu cabina A repudir a Jaimito Ese lindo callo Jaimito Chami Charnol Jaimito Jalitos del Tlaxcala El cico Animalitos Pancho López Borros Fantasma Impacto Fantasmero César Amebe Caballeros Negros 1, 2 y 3 El galmito Zamora Amada Otra vez Zapatchito Sonabia Objetivo La barraga sonidera Dice Es el Charlie Poderosos matanatos Para el flaquito Dani Luna Siempre son famosos Desde el jersey Dice Morros del Paredor Zapatlán Puebla Lo dice el Smiley Siempre famoso Y la edición sonidera hoy Famosos Desde Estoy nunca Vienes perdidos Ocho y salsa Ese grossi Dice Sepan historias Porque vivimos Con qué contar Malditos cachorros De Guamantla Somos de corazón Y duros de matar Y ahí vamos Hasta la muerte El güero Es más En Brian Gimano Voy a ver Voy a hacer Orejas Perro Para el Dago Y toda la banda Sí señor Mis amigos Yo quiero saber En este programa Dónde está La banda Que se ha enamorado A que Suscríbete a mi canal Usa TV Tienes 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 Tienes